El actor se encuentra actualmente vacacionando con Belinda, pero tiempo atrás mostró mucho interés en conocer a la actriz de No Manches, Frida Jared Leto estuvo en tendencia este fin de semana pues el actor estadounidense se encuentra en Italia de vacaciones junto a Belinda, quien con una serie de fotografías compartió que viajó al país europeo en compañía de amigas y del actor estadounidense. De amor a primera vista es gran amiga del protagonista de Suicide Squad desde hace varios años por lo que no sorprende del todo que estén disfrutando juntos de las vacaciones en las que se les ha visto escalar montañas y disfrutar de la vegetación. Esta cercanía con el también vocalista de la banda 30 Seconds to Mars ha generado especulaciones respecto a una supuesta relación sentimental, lo cierto es, sonriente con el actor de 50 años, a quien la mexicana le enseñó a gritar, eso mamona, una porra muy local para infundir ánimo. Belinda con Jared Leto en Italia. Los cantantes se encuentran disfrutando You por su parte, se sabe que el ganador del Oscar en 2014 a Mejor Actor de Reparto por la película Dallas Buyers Club en el pasado tuvo interés por otra famosa actriz mexicana, Marta Higareda, quien contó en el programa como en cierta ocasión rechazó salir con el actor de Hollywood, fue durante uno de los tantos conciertos de 30 Seconds to Mars en Estados Unidos, donde Marta se dio cuenta del notable interés del intérprete de Morbius en ella. Así lo contó en 2019 la protagonista de Amarte, se acerca y se para enfrente de mí y me dice, hi, yo ni le respondí. La actriz quien también es podcaster contó que tras el saludo del actor ella se sintió impresionada y nerviosa y no supo qué decirle, una vez que terminó el show, fueron a otra sala donde únicamente se encontraban amigos y familiares de la banda, fue ahí donde... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!